Esta representación, es decir, el modelo de atención integral de la niñez y adolescencia pues tuvo conocimiento de que en redes sociales hizo viral un video donde una persona de sexo femenino pues agrede en una terraza a una niña específicamente pues esta persona la agrede a través de manadas y patadas asimismo en virtud de lo antes de tener conocimiento de esa situación pues se coordinó con Procuraduría General de la Nación coordinando el rescate del día de hoy El día de hoy pues se realiza el rescate de la niña agraviada que fue agredida por esta persona de sexo femenino y en ese mismo sentido pues también se hizo el rescate de su hermana de tan solo un año de edad Al momento de presentarse a las instalaciones del modelo de atención integral de la niñez y adolescencia pues se inició con el protocolo para resguardar su integridad física asimismo pues se inició con todo el procedimiento de carácter penal realizando las investigaciones correspondientes para que posteriormente pues conforme un debido proceso se van a deducir la responsabilidad penal que en derecho corresponda a la situación integral de la niñez y a la niñez y a la niñez y a la niñez y a la niñez que se van a deducir la responsabilidad penal que en el desarrollo de la niñez y a la niñez